Disponibles las matrículas personalizadas hasta en 30 vehículos. Coche de la ruleta. Series de carreras LS, ganar las 3 días seguidos. 50% en traje de terror y humo de neumáticos. Entramos al concesionario y enseño los vehículos. Descuentos al 30%. Actividades por 2 y 3. Gracias por ver el vídeo hasta el final.